¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No apagues la tele que ya empieza, que se viene Que ya está en tu pantalla, no cambies de canal Que ya llega, ya viene, ya llegó, ya está acá Ya llega, llega Minimaga si trae tu televisor O si querés, lo ves por la internet Lo ves donde querés porque llega por el aire Por un cable o por correo O por señales de humo Tanto yo no creo, pero anda libre Por el aire libre y se mete en tu ventana Que es la pantalla de tu monitor Lo ves si vos querés, porque llega en buenas ondas Como flotando en el viento O por telegrama, incapaz que te miento Pero anda libre, llenando tu espacio Y se mete en la pantalla del monitor O la del televisor Lo ves donde querés, cuando querés y si querés No es obligación Pero ya te digo que hoy tenemos un programón Esto es Minimaga si ¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Un saludo electrónico digital por acá ¡Saf! ¡Ay cuánta energía por acá! Por acá, por acá un saludo electrónico digital ¡Saf! ¡Eh! ¡Cuánta energía! A ver por acá ¡Saf! Un saludo electrónico digital ¡A los chicos de casa! ¡Saf! ¡Uy! Hoy Minimaga si se viene con todo Tenemos un montón de amigos aquí y allí No se vayan de ahí porque hoy tenemos un programón El programa de hoy La Rompe Nos presentan un deporte increíble El invitado invitado Un lujo Tenemos también algunas sorpresitas Buena música Y mucha, pero mucha, alegría ¡Prendete a Minimaga si! Muy bien, podemos hacer palmas Eso, vamos todos en casa haciendo palmas Como ya les dije, mi nombre es Hugo Figueras Claro, Hugo Figueras Y yo a mi nombre le puse una musiquita Para que podamos cantar y jugar todos juntos ¿Se animan a cantar conmigo? Bien Atención Atención, la canción dice así, ¿eh? Hugo Figueras Hugo Figueras ¿Me ayudan? Hugo Figueras ¿Qué bien otra vez? Hugo Figueras ¿Ustedes solos? Hugo Figueras ¿Lo escucho? Hugo Figueras Muy bien Pero ahora quiero saber Si ustedes se dieron cuenta De cuáles son las letras vocales Que suenan en mi nombre ¿Se dieron cuenta? Empieza con U O I E A Así que se dieron cuenta Preparamos otra vez las manos Y decimos U O I E A Una vez más Todas las manos Todas U O I E A Lo hacemos rápido ahora Un, dos, tres, ya U O I E A E I O U O I E A Todo el abecerario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, L, I, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T V, W, X, Y, G, Z Con todas las letras podemos jugar Las ideas cobran vida en las palabras al cantar Y las notas musicales Que no paran de bailar Las escogillas en el alma Y las canciones mucho más U O Figuera A ver ese coro ¿Cómo dice? U O Figuera Preparamos las manos para hacer las letras U O I E A Otra vez U O I E Y ahora con palmas y cantando Un Dos Figuera Un Dos Figuera Esto que tengo atrás mío es el planetario Vamos a recorrerlo juntos Este es el domo Tiene 17 metros de grande Y adentro tiene una pantalla curva Ahora estamos adentro de la esfera Conocida como el domo Que tiene una capacidad de 175 personas Esto es alucinón En el planetario se hace un montón de eventos y festivales Que están buenísimos Para proyectar en 180 grados El domo tiene tres proyectores Este que está al lado mío es uno de ellos Y allá arriba están los otros dos El negro y el blanco Con estos tres proyectores Cubre toda la cúpula En este cine las sillas están puestas para que veas para arriba Ahora me voy a sacar una selfie En el planetario hay un museo que está buenísimo Muy copado Esta es una cámara antigua Ahora las cámaras están en esta cosa pequeña Celular El planetario de la plata está en el bosque Donde están todos los telescopios del observatorio De noche en el planetario se pueden ver todas las estrellas Es un lugar Espero que les haya gustado Esto fue el mini bien del planetario Nos vemos en otro lugar Vamos ahora a cantar una canción Cata, tu papá me dijiste que era Zoologiquero Bueno, a mí Yo soy muy amigo de los animales del zoológico acá En realidad me encantaría ir a la selva Verlos en la sabana, en África Pero soy muy amigo de acá De los animales del zoológico ¿Y saben quién está? Hay una que tiene el cuello muy, muy, muy alto Muy alto, muy alto La jirafa Que se llama Dominga La jirafa se llama Dominga Y también hay uno que tiene una trompa ¿Quién es? ¿Cómo es la trompa del elefante? ¿Ves la trompa del elefante? La trompa del elefante La trompa del elefante Claro ¿Y cómo tiene el cuello la jirafa? ¡Alto, alto! Resulta que la jirafa Dominga Y el elefante tartamudo Que son mis amigos Que viven acá en el zoológico Se les dio hora por salir a patinar Porque ahora está de moda Salir a patinar Entonces la jirafa Se compró dos pares de patines Uno para las patas delante Y uno para las patas de atrás Y sale a patinar junto con el elefante Que se compró un skate Una patineta súper reforzada Porque imagínense que si no ¡Cracks! Con semejante peso Se quiebra Entonces ahora Vamos a cantar La canción de Lele Una patineta así de grande Porque el elefante es muy grande Y entonces vamos a cantar la canción Que es la resfalosa Del elefante y la jirafa Atentos ¿Me van a ayudar a cantar? ¿Me van a ayudar a cantar? Bien Yo canto primero Ustedes cantan después Dice así La jirafa dominguera y el elefante dormilón ¡Bien! Resfalando sin sentido Resfalando sin sentido Resfalando sí, sí, sí Si resfalan sobre el hielo ¿Cómo hace? Si resfalan sobre el hielo Al que no les da el silbar Hace un sonido bien agudo Así que viene cayendo Si resfalan sobre el hielo La jirafa dominguera y el elefante dormilón Resfalando sin sentido Resfalando sí, sí, sí Si se caen por la escalera Ahí podemos hacer un poquito de ruido A ver, tiene que temblar el estudio Pero por un segundo A ver Si se caen por la escalera ¿Basta? Si resfalan sobre el hielo La jirafa dominguera y el elefante dormilón La jirafa dominguera y el elefante dormilón Resfalando sin sentido Resfalando sí, sí, sí Pisan cáscara de banana ¡Ay! Imagínense que pisan cáscara de banana Pisan cáscara de banana ¡Ay! ¡Bien! Si se caen por la escalera ¡Bien! Si resfalan sobre el hielo La jirafa dominguera y el elefante dormilón La jirafa dominguera y el elefante dormilón Resfalando sin sentido Resfalando sí, sí, sí Si resfalan en jabón ¡Bien! 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 A ver cómo es Si resfalan en jabón ¡Bien! Pisan cáscara de banana ¡Bien! Si se caen por la escalera ¡Bien! Si resfalan sobre el hielo ¡Bien! ¡Bien! La jirafa dominguera y el elefante dormilón La jirafa dominguera y el elefante dormilón Van bailando refalosa en patineta y en patín Este cuento que les cuento va llegando al fin Van bailando la refalosa en patineta y en patín Este cuento se termina y todos a dormir Hola chicos Vamos a cantar una canción Pero necesitaría a algunos chicos que me ayuden A ver Ah, ah ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos querés ayudarme? Pero dije chicos A ver Chicos Un poco más chicos Ahí está Vos con los chinchines vas a hacer Pi, pi, pi ¿Estamos? Bien Y alguien ¿Necesito a alguien de este lado? Pero no No tan chico ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ser poco a poco en el bombo Un poquito más grande A ver Ahí está Ahí está Entonces vos decís Po, po, po ¿Estamos listos para comenzar? A ver Ustedes dicen así Mira Pi, pi, pi ¿Y vos? Po, po, po A ver Pi, pi, pi Muy bien Po, po, po Exacto Ustedes sigan Porque esto es un ostinato Y yo voy a cantar encima Ahí viene Pipo Mi amigo el gusanito Me da la mano y me lleva a pasear Ahí viene Pipo Mi amigo el gusanito Parece un tren que va de aquí para allá Entonces Pi, 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 pi Po, po Muy bien Pi, pi, pi Po, po, po Ahí viene Pipo Mi amigo el gusanito Se está cansado de tanto traquetear Ahí viene Pipo Mi amigo el gusanito Nos despedimos y se va a descansar Pi, pi, pi Po, po, po Pi, pi, pi Po, po, po Pi, pi, pi Po, po, po Muy bien Pi, pi, pi Po, po, po En este ratito volvemos con más Mini Magazine Esto es Mini Magazine Si, 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 si